UAS, Ciclo Escolar 2024-2025 Hoy es deber de todos portar la camiseta de la UAS con orgullo, sudarla con determinación y presumirla con resultados. Es momento de seguir demostrando lo grande que somos, pues la UAS es una potencia no solo en lo académico, sino también en lo deportivo y cultural. Por la grandeza de su espíritu universitario, yo amo a la UAS. Sursum Versus Sursum Versus